Hola, ¿cómo te va? Espero que bien. En este video te voy a mostrar cómo dejar full apepacura. Esto más que nada es para poder guardar nuestros avances que hagamos y no volver a empezar desde cero. Para descargar los archivos que necesitamos, te voy a dejar un link en la descripción del video. Te va a llevar a una página de AdFly, esperas 5 segundos y clicúeas en saltar. Le das a todas las X que veas. De ahí. Gracias. Hasta que te lleva a esta página. Espera si te va a aparecer los archivos que necesitamos. Download. Eliges donde lo quieras guardar. Yo prefiero el escritorio. La descarga no demora mucho, eso depende de tu internet. Pero por lo general no es mucho. Si usas Google Chrome lo más probable es que te bloquee el archivo. Pero quédate tranquilo, no es ningún virus. Son programas de origen desconocido. Como los virus. Pero no es un virus, estoy 50% seguro jiji. Si te bloquee y te sale este cartel, te vas a los tres puntitos de acá, luego a descargas. Ahora te recomiendo que desactives el antivirus, te vas a esta flecha de la barra de tareas. Si te nesabas te vas al icono. Aprietas botón derecho en el icono. Eliges desactivar hasta que se reinicie el equipo. Te sale otro cartel y le das a OK. Pero tranquilo, no es ningún virus. Yo no tengo ningún antivirus activado. Ahora si me voy al escritorio donde lo guarde. Este es el archivo. Lo abro. Aquí tienes los archivos que necesitamos. El primero es que tiene los códigos. Y el segundo es el instalador de Pepacura. Si ya lo tienes instalado a Pepacura no lo vuelvas a instalar. No pasa nada, solamente que no tiene sentido. Yo lo voy a instalar otra vez para que veas que es verdad. Siguiente. Acepto. Siguiente. Tildo esta opción para crear un icono en el escritorio. Listo se instaló. Se abre automáticamente. Voy a abrir los PDF que trae por defecto. Voy a abrir el robot me gusta más. Como ves si yo intento grabar mis avances me dice que no puedo. Que necesito una licencia. No me deja guardar nada. Vamos a abrir el primer archivo que te mostre. Son los códigos de activación. Abrís keygen.exe. Aquí seleccionas, Pepacura de Signer B3 High Resolución. Luego en Generate. Te genera el código. Vamos al Pepacura otra vez y copiamos el código donde dice. Help. Enter keycode. Acá es simple. Copiamos el código generado. Acá dice, gracias por haber comprado la licencia. Jijiji. Sí, comprado. Ahora al intentar grabar si me deja hacerlo, no me sale el cartel que nos salió al principio. Ya está activado. Si te gusto dale like y si te animas, suscríbete, gracias y nos vemos.